Le estoy dando gracias a Dios porque uno tiene que darle gracias a Dios porque aquel que escucha la voz de Dios es el que ve la gloria de Dios. Para nosotros ver las manifestaciones de Dios es cuando tú te acercas más a Dios en ayuno, en oración y en ruego. Hola, Dios les bendiga a todos gigantemente. Hoy estamos en un fin de semana más, un fin de semana lleno de bendiciones, de testimonios bastante impactantes. Hoy quiero saludarles gigantemente, estamos al lado del hermano Emanuel Hernández con un testimonio poderoso, bueno, varios testimonios poderosos. Hoy quiero también saludar a nuestro hermano Alex Real, sin él esto no sería posible. Y saludar a toda la bella audiencia de la Gran Comisión Radio. Hoy pues queremos darle la palabra a nuestro hermano que tenemos aquí, que tiene un testimonio bastante impactante. Y queremos preguntarle hermano, ¿cómo fue ese inicio de su ministerio? ¿Cómo Dios lo llevó a ser lo que es hoy un varón de Dios, un guerrero espiritual y sobre todo un predicador? Gloria al nombre de Jesús. Bueno, Dios bendiga a todos los oyentes que están viendo Fuerza y Medio y conectándonos con el Señor. Mi nombre, como dijo mi hermano, es Emanuel Fernández, soy evangelista, servidor, me congrego en la iglesia Veraca con mi pastor de Gualdi Ruina y Me García. Es una bendición, bueno, es mi hermano. Usted sabe que una de las cosas que hace el Señor es primeramente el llamado. El llamado viene a través de la misericordia y de la gracia de Dios. Comencé sirviendo al Señor cuando yo tenía 19 años de edad. Inmediatamente vino el proceso de parte de Dios y como todo el mundo, comencé aspirando a servirle a Dios. Agarraba las muñecas de mi hermana, les predicaba y simulaba. Tenía un sueño de parte de Dios. Pero me empecé a preguntarle al Señor en ayuno, en oración, y un día tuve un sueño de parte de Dios. Y soñé que estaba en el mar, en un barco gigante. Y cuando yo camino hacia la punta de ese barco, había unos personajes vestidos de blanco diciendo, santo, 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 cuando ellos me ven, uno de ellos se llega a donde estoy yo, me agarra mi mano y me dice, así te dice el Señor tu Dios. Dios te ha escogido para que guije este barco, pero vendrá un barco más grande que tendrá que guiar. Termina el sueño y ahí yo creo la palabra profética que Dios me da. Y como joven empiezo a buscar a Dios. Eso es para los jóvenes que creen que Dios no le habla. Dios sí te habla, amado joven, cuando tú decides buscar a Dios. Y estoy buscando al Señor. Recuerdo que ya mi pastor me tomaba en cuenta para predicar en ciertas áreas. Un día me toca predicar una actividad de una campaña evangelística. Era mi primera vez. Yo estaba contento, estaba adorando al Señor. Estaba en tres días de ayuno, pero el segundo día de ayuno Dios me habla y me dice, yo quiero que tú hagas y prediques allá en la cárcel. Eres una de las cárceles más peligrosas, amado hermano, porque yo soy de nacionalidad venezolana. Y sabemos pues que las cárceles venezolanas tienen cierta libertad dentro del recinto, dentro del sistema penitenciario. Ahí los presos, los reclusos, ellos portan almas largas, almas cortas, granadas. Se ven muchas, muchas cosas y eso creo que proyecta una violencia más en envergadura. ¿Esta cárcel en qué estado de Venezuela? Esta cárcel pertenece al estado de Falcón, municipio de Coro. Allí esta cárcel se llama cárcel penitenciaria Colón. ¿Cómo Dios lleva al hermano allí? ¿Cómo usted crea vínculos para poder exaltar a Dios en medio de todo ese? Me dice que entraban granadas, entraban cuchillos, entraban armas. ¿Cómo entra el hermano ahí sin ser una amenaza para nadie, sin ser una amenaza para el mismo? Claro, de momento como esta cárcel era famosa ya que con la cabeza de una persona que asesinaron, jugaron fútbol, se había hecho creo que tenible en la ciudad. Y Dios me dice que vaya y le predique, pero al que en ese momento tenía el control. Estamos hablando de un recluso que era un líder en ese lugar y era el que comandaban todo este tipo de personas armadas dentro de la cárcel. Dios me dice que vaya y le dé una palabra profética. Dios me dice que en tres meses lo iban a traicionar y que iba a pasarle ciertas cosas que me ahorro. Cuando Dios le da la palabra por medio de quién se la da, se la da por medio del pastor, por un sueño, de que vaya precisamente donde este hermano y se la dé, ¿o fue un sentir que Dios le dio a usted? No, dentro del ayuno, como era un ayuno corrido, usted sabe que bueno, uno se duerme naturalmente. Tuvo un sueño donde yo me encontraba dentro de la cárcel y Dios me estaba dando las directrices para perencar dentro de la cárcel. Cuando amanezco, yo sigo orando y vuelvo a la voz de Dios y me dice anda y ve. Porque yo agarro mis hermanos y voy, obedezco al señor, voy. No era día de visita comúnmente, como usted sabe que legalmente le permiten la entrada al recinto siempre y cuando sea un día de visita. Pero no era un día de visita, era un día de rutina, o sea, un día donde no se aceptaban personas que no tengan nada que ver con la cárcel. Más sin embargo, Dios me abrió las puertas porque el mismo jefe de los guardias me permitió la entrada. Llegando a ese lugar, hicieron el contacto para yo poder tener la libertad de entrar y poder hablar con este personaje. Este líder de esa banda o de ese lugar donde se poseían, yo creo que como 70 personas armadas, dentro de lo que era el anillo de seguridad de él, ellos le llaman a ese anillo de seguridad el carro. Donde esa cárcel se divide en cuatro etapas. La primera etapa era las letras, que ellos llaman las letras. Allí en ese lugar habitaban los delincuentes con más fama o los delincuentes más peligrosos o los delincuentes que tenían cierto control tanto adentro como afuera. Y estaba la otra etapa donde llamaban ellos los ranchos. Existían los recursos de bajo recurso, o sea, personas que naturalmente roban, ellos pelean a cuchillo, pero no había ningún respeto como tal. Y existía lo que era la cancha donde estaban los recursos que debían droga, recursos que eran tratados como indigentes. Y estaba la cuarta etapa, que era el anexo donde estaban las mujeres, las reclusas mujeres. Dentro de esa situación, Dios me da las palabras proféticas para este hombre. Yo creo que usted entienda el que me está escuchando. Este hombre era un hombre que practicaba la santería. Este hombre buscaba cobertura satánica para poder proyectar estos asesinatos. ¿Cómo usted se da cuenta que este varón practicaba la santería, la satanería y todo este tipo de cosas maleolas? Cuando tú llegas al sitio donde él habita dentro de la cárcel, donde él está, donde él se mueve, hay lo que ellos llaman los santos. ¿Ya ven? Lo que ellos manejan bajo esos altares, eso está cerca de donde estarán, donde ellos habitan, por los tipos de collares que ellos tenían. Y porque ya se hablaba de que él hacía este tipo de pactos, mataban gallinas negras, mataban gatos. Y también ofrecían ciertos pactos dentro de ellos mismos, ya para poder consolidar el grupo que estaba mandando en ese momento. Cuando Dios me da la palabra profética para este varón, realmente al momento yo sentí miedo porque él tenía toda la potestad de poder asesinarme, ya que yo me encontraba en el día y en el momento donde no era legal estar en la cárcel. Era un momento donde no había visita, era un momento donde simplemente nada más el que pasaba era el guardia nacional para hacer un censo dentro de la cárcel. Hace un conteo, mi hermano. Cuando yo le doy la palabra profética a este varón, él llega un momento que me pregunta a quién me dijo todas estas cosas, porque eran profundos lo que le estaba yo diciendo a este varón. Él en un momento respira profundo, suelta a las nueve milímetros que él cargaba, la tira en la cama y me dice varón, usted tiene razón, porque para amanecer hoy tuvo un sueño, pero ahora es por mí. El hombre tenía como le faltaba como tener una consolidación en creer realmente lo que yo le estaba diciendo, pero él se asustó porque él decía yo tuve un sueño, más no él me contó el sueño. Luego que yo estuve allí, mi hermano, al periodo de tres meses de estar yo haciendo el trabajo de parte de Dios, me llama este varón nuevamente. Yo me imagino que en el transcurso de esos tres meses se tuvo que topar con muchos, muchos, muchos presos, muchos reclusos que tenían ese mismo estado que este varón. Sí, porque realmente poco era el cristiano que le iba a dar una palabra a este hombre por la imagen que proyectaba. ¿Por qué proyectaba? Proyectaba una persona que asesinaba cuantas veces él quería y segundo porque era santero. O sea, había como un límite en cuanto a eso, pero como yo fui enviado por Dios aún teniendo miedo, yo tenía que ejecutar lo que Dios me dijo. Este hombre me vuelve a llamar en los tres meses y me llama un día a las nueve de la noche y me dice, varón, aquí se está cumpliendo lo que usted me dijo. Entonces, allí donde yo comprendo y digo, le estoy dando gracias a Dios porque uno tiene que darle gracias a Dios porque aquel que escucha la voz de Dios es el que ve la gloria de Dios. Para nosotros ver las manifestaciones de Dios es cuando tú te acercas más a Dios en ayuno, en oración y en ruego. Y dice, este hombre me estaba pidiendo a esa hora de las nueve de la noche que fuera y le cosiera la boca a 20 presos para tirarlo al techo desnudo y poderle salvar la vida porque existían ciertas reglas dentro de la cárcel. Y una de ellas era que cuando una persona no lo aceptaban dentro de esa cárcel, o sea, podía morir, ellos lo desnudaban y le cosían la boca y lo tiraban al techo. Esto le daba a entender al cuerpo policial o de la Guardia Nacional Militar que significaba traslado. Ya no estaba apto para estar en ese lugar. Ya. Yo le digo a este varón, la verdad, hermano, en ese momento, yo tenía 20 años de edad, era un muchacho. Y yo le digo, yo tuve miedo. Yo le digo, no, la verdad es que yo voy cuando amanezca, en la mañana. Yo fui a las 7 de la mañana, mis hermanos, y cuando yo llego a ese lugar que me está esperando en toda la puerta, es este varón al cual yo fui, le prediqué y le hablé y le fui y le dije la palabra profética de Dios. Cuando yo llego, él me dice, hermano, ahora le voy a decir algo que usted no sabía en esa mañana. Muchas personas dicen hablar de Dios y no lo son. Recuerden que este varón era santero. Y también, amado hermano, cuando nosotros estudiamos acerca de las, cuando estudiamos a personas que han tenido encuentros y que han tenido parte de esa vida, en cuanto a la brujería y hechicería, nos damos cuenta de que son personas que se mueven bajo influencias demoníacas. Pero como en mí estaba el santo, el rey de Israel, me permitió darle esta palabra. Y este varón, amado hermano, usted que me está escuchando, él me dijo, le voy a decir lo que usted no sabía. Esa mañana que usted llegó, la noche anterior, yo tuve un sueño. Y este sueño, donde yo escuchaba una voz de los cielos que me decía, hijo mío, ¿hasta cuándo vas a hacer lo que estás haciendo? Y este, dice él, que empezó él a dialogar con Dios y Dios empezó a darle los propósitos y empezó a decirle cosas tan profundas que, según él, en su sueño, Dios le dice, para yo confirmarte lo que te digo en esta noche, te voy a enviar un hijo mío de la calle a confirmarte lo que yo te digo. Y cuando yo llego, dice él que sus piernas temblaban, pero lo que no sabía él tan bien que mis piernas temblaban más que la de él. Porque era tan tremendo la atención, amado hermano, estás en un peligro, pero cuando tú vas de parte de Dios. Y este hombre dice que le habló a Dios, así como Dios le habló a Nauconosor. Nauconosor era un rey. Y sobre todo porque en esa edad de 20 años, donde uno está entre la mayoría de edad, pero está joven, muy joven todavía, y experimentar con alguien que ya has recorrido, con alguien que has practicado, o sea, tremendo, mi hermano. Y sobre todo, mi hermano, que uno carecía de la experiencia ya. Pero, como Dios no está llamando a gente, sino a gente que esté dispuesta. No tanto que esté preparada, sino dispuesta. Porque cuando Dios llama a Josué, le dije, mira que te mando que te fuerce y seas valiente. Josué no estaba preparado, pero Dios le dijo, prepárate, yo te voy a, yo voy a estar contigo, yo te voy a formar. Porque a veces, mi hermano, lo que es de formación en otra persona, para mí es formación. Lo que era de formación en ese hombre asesino, para mí era formación dentro de las cosas de Dios. Y este varón, cuando me dijo eso, yo le di la gloria a Dios, me dio una entrada a ese lugar. Escúcheme bien, yo estuve un año por causa de Cristo. Pude ver gente que lo asesinaron. Pude ver cómo habían jóvenes destruidos por la droga dentro de ese lugar. Pude ver cómo a hombres lo humillaban en ese lugar, cómo le ponían ropa interior de mujer. Por causa de algunas cosas que, ustedes saben que hay reglas dentro de la cárcel, cuando se rompe todo esto. Ellos lo humillaban de esa manera, varón. Incluso me tocó una vez correr por un varón que iban a matar a un muchacho que había hecho algo indebido, pero ellos tenían una regla. Era tanto lo que Dios había hecho a través de mí en ese lugar, y que el Señor me estaba usando, la gloria sea para el Señor. Que este hombre, viendo la gloria de Dios, si yo corría y le agarraba la mano a los muchachos que lo iban a matar, pero si yo lo agarraba primero que este hombre era salvo, porque ellos decían que la gloria de Dios estaba en él. Y todo el que entraba dentro de la iglesia, que estaba dentro de esa cárcel, también estaba salvo. Ok. En ese momento, me gustaría saber cómo era el entorno con los demás presos hacia usted. ¿Cómo lo trataban? ¿Cuántas almas se ganó en ese entonces? Varón, yo recuerdo que, yo creo que me gané 200 almas en ese lugar. Estuve trabajando un año, como le acabo de decir. El sistema de trato en ese lugar, Dios me honró, y de tal manera que Dios me dio autoridad en ese lugar. Si hay unas reglas, donde yo dormía, porque yo me quedaba ahí por causa de Cristo, aquellos jóvenes que querían seguir escuchando mi consejo, mi predica, ellos dormían debajo de mi cama. Escúcheme muy bien. Y aquellos, entonces, como hay tres, cuatro etapas dentro de la cárcel, quiere decir que el que estaba de aquel lado no podía pasar para acá. Y yo, como yo tenía libertad de pasar por los cuatro lados y predicar el Evangelio de Dios, donde están los ranchos, que le digo el sitio que le llaman en la cárcel los ranchos, predicando yo en ese lugar, hay personas que no se le puede agarrar agua, no se le puede recibir ni dar, porque supuestamente ellos dicen que están manchados en cuanto a la rutina. Y yo recuerdo, hermano, que yo predicaba y estaba en esa gente hasta con hambre, rienta, y la gente me daba comida a mí, y yo agarraba, no se me permitía darle la comida, sino que tenía que tirársela como si ellos fueran un animal o un perro. Yo agarraba y le decía, oye, hermano, perdóname, pero tengo que hacerlo, porque Dios me lo está exigiendo. Y yo se lo daba, hermano. Usted estaba comiendo y ellos estaban como que así, mi hermano, como animales viéndote, porque ellos estaban bajo penitencia. Y usted se imagina una multitud de personas viéndolo comer y ellos con hambre. Y no se les permitía. O sea, es tremendo. Bañarme en esa cárcel a meterse al baño con 40 hombres en ese lugar. Yo como cielo de Dios te puedes imaginar la incomodidad. Es tremendo. Pero más sin embargo, había una regla en ese lugar que yo me exoneraba de eso, porque la gloria de Dios estaba conmigo. Pero era tan tremendo que lo que más me impactó fue un señor que él decía, eh, pastor, sálveme. Sálveme, pastor. Pero como no pude llegar, amado hermano, este hombre lo asesinaron y me tocó recogerlo en carretilla. Y yo viviendo toda esta experiencia con 20 años de edad, hubo momentos que me sentí asustado, pero yo le creí a Dios. Yo le creí al Señor y ese fue el principio. Y volviendo un poquito el tema de la santería, porque me imagino que no solamente el capo de la cárcel era el que lo practicaba, sino también sus secuaces. Cómo alguien en ese momento le agarró la mala, o por así decirlo, le tuvo rabia, desconfianza o algo así. Porque si es el mismo Jesucristo y entre todos lo juzgaron, le pegaron, lo machacaron. Ahora, usted en una cárcel con santeros, con personas asesinas, con armas, y obviamente el respaldo de Dios, pero alguien le tenía o le hizo en algún momento algo. Sí, en ese lugar habían 3.000 reclusos, escúcheme bien, donde el recinto nada más podía aguantar 850 personas. Usted se puede imaginar cómo se veía inhumanamente. Le hablo que todo, la convivencia. Pero, como dice usted, así como se me permitía predicar, había gente que practicaba la santería que no les gustaba que yo estuviera allí en ese lugar. Y yo recuerdo un día que me tocaba ir a la cárcel, y tuve un sueño donde yo llegaba a ese lugar, pero detrás de la reja había un demonio, y me decía, te odio por lo que estás haciendo. Yo me paro asustado, y yo recuerdo que empecé a orar, bueno, Señor, yo voy, voy en tu nombre, yo reprendo toda brujería, toda santería, todo espíritu demoníaco, y me tocó predicar una gran campaña dentro de la cárcel. Cuando yo me gano las almas para Cristo, uno de ellos se me acerque, me dice, varón, yo quisiera que usted me ore, pero usted se atreve a orarme. Y usted sabe, mi hermano, que uno está para servicio al Señor, a pesar de las circunstancias. Yo le dije, ven, acércate, vamos a orar. Cuando yo estoy orando, varón, este hombre saca un puñal. Y cuando este hombre me quiso apuñalear, yo cerré mis ojos de miedo, y en el nombre de Jesús, este varón, llegando casi que cerca a poder introducir este cuchillo en mi estómago, se le cayó. Y estaba un varón que me había ganado para Cristo, que le estaba comentando luego que era grande, era uno de esos hombres que miden como tres metros. Me ayudó, lo agarró, y cuando yo le pongo la mano a este varón para orarle, me dice, este hombre, este demonio habló, y dijo, soy Changó, y he venido y me han enviado para destruirte. Changó, para los oyentes que no conozcan, Changó, es el demonio de los tambores. De las, de las, sí, de los tambores. Es un demonio africano, si mal no estoy. Sí, pertenece a la brujería que se practica en Venezuela, en la montaña del sorte. Este demonio siempre lo colocan al lado de, de este demonio que se llama Santa Bárbara. Entonces, una vez que, que ponen a Santa Bárbara al lado de Changó, ella se llama Santa Bárbara de Changó, y significa que toda mujer que tenga este demonio en su casa, nunca le va a faltar marido. Y tiene dominio sobre el marido. Entonces, este demonio está allí para perturbar, y para oprimir. O sea, controlar el ambiente. ¿Qué pasa? ¿Dónde está este, 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 este demonio? ¿Aún siempre va a estar la música del diablo, satánica? ¿Siempre está, se mueve en eso, en ese medio? Bueno, retomando por donde íbamos, el hombre lo agarró, y ahí, ¿qué más pasó después de que este demonio le dijo lo que le dijo? Bueno, yo cuando él me dice esta palabra, ustedes se imaginan un niño de 20 años, yo dije, Dios mío, Señor, ayúdame. Dios santo. Y la multitud viéndome, lo tremendo del caso es la multitud viéndote, y los pistoleros viéndote, con las almas viendo la campaña evangelística, dentro de esa cárcel. La gente está esperando, ¿será que le va a sacar el demonio o no le va a sacar el demonio? Y dentro de mí, Señor, dame el poder y la autoridad sobre este demonio. Y viene cuando le reprendí a este demonio, hermano. Yo sentí que algo me tropezó, y cuando yo volteo, hermano, había unos timbales, el demonio tumbó los timbales. Fue algo sobrenatural que se estaba moviendo en ese lugar. Y así, luego, dentro de esa misma cárcel, escúchame muy bien, Satanás quiso matarme, o sea, quiso que yo volara los conductos. Y como hombre de Dios, a pesar que había ganado autoridad, siempre también me vigilaba para ver si era un hombre verdadero o de Dios. Me topó barrer la cárcel a las cuatro de la mañana, lavar baños para demostrar la humildad y el amor que Dios tenía en ese lugar. Y recuerdo yo que durmiendo en ese lugar, una de las mujeres del anexo, una de las mujeres que comandaba en ese lugar, se metió en mi cuarto para que yo me acostase con ella. Y yo sabía que acostándome con esa mujer automáticamente me asesinaron de ese lugar. Pero fíjate, fíjate que cuando esta mujer me llega a mí, no me ve a los ojos y dice, porque no soy digna de verte a los ojos, porque el que está en ti no me lo permite. O sea, esta mujer yo creo que también venía poseída por el mismo diablo. ¡Oh! Tremendo. Y la mujer que envió a Satanás era una mujer que a los ojos de los hombres era, hallaba gracia o no. Pero yo estaba bajo, bajo esa obediencia al Señor con 20 años, mis hermanos. Y en ese proceso, Dios me dio la victoria. Tuve hasta lo último predicándole a este varón para que su alma fuese salva, pero no escuchó la voz de Dios. Me dijo, hermano, ore por mí, porque he hecho lo posible para yo dejar. Hay gente que les cuesta dejar lo que te ata. No permitas que eso te tenga aprisionado, encadenado, para tú seguir recibiendo al diablo. Y este varón, yo le hablaba, pero este varón fue cobarde y aún era consciente porque lloraba. Alabado es el nombre de Jesús. Y este varón no escuchó y lo asesinaron a tiro. Eso fue tremendo porque él me decía, ahora no tengo miedo a morir. Mi obra terminó. Mi hermano terminó allí en esa cárcel y vi cosas sobrenaturales. Me tocó salir a predicar por primera vez fuera del Estado. Empecé a viajar. Y mi primer viaje, después que yo aluné tres días, fue a predicar a un sitio en Venezuela que llaman Arapuey. Cuando yo iba de camino, iba nervioso, porque usted sabe, uno va con ese deseo de servirle a Dios, pero siempre con incursión. Sí, claro. Y yo me imagino que ya en ese, ya todos lo conocían, usted como ese predicador que le predicó a este tipo de presos que salió vivo. Y yo me imagino el respeto, el nivel que usted ganó durante ese... Sí, porque muchos que salieron libres y que Dios cumplió la palabra en ello profética, eso hoy en día le están sirviendo a Dios. Y unos predican en la radio, unos son pastores, ya. Entonces es una bendición porque Dios hizo algo maravilloso, pero el ministerio tenía que seguir. Y recuerdo yo que yo iba viajando a Arapuey. Yo quiero que te entiendas esto, porque cuando tú le oras a Dios, Dios responde de la manera que Él quiere. Iba yo en ese camino, en un carro. Yo recuerdo que íbamos como en un monte. Eso era verde para acá y verde para este lado. Y yo le estaba pidiendo a Dios, Señor, háblame, voy a ese lugar, dime qué condición hay donde voy a ir. Recuerdo que en medio de la carretera se paró una anciana vestida de blanco. Nunca se me olvida. Paró el carro. Y ella se montó a mi lado y cuando empezó a andar el carro me dijo, nada más me monté porque Dios me trajo para decirte esto. Puso la mano en mi pecho, me dijo, vengo a decirte que no tengas miedo de donde tú vas a ir. Te vas a encontrar con hechicería, con brujería, con sandería. Pero no, temas porque yo estoy contigo. En el lugar donde tú has ido, han ido evangelistas y no se ha salvado ni un alma. Y también donde vas a entrar en la iglesia, la iglesia ha pasado por cuatro divisiones. Yo no sabía esto, me lo dijo esta anciana. Si era un ángel, Dios lo sabe. Y si era una sierva de Dios, Dios lo sabe. Pero yo no la conozco. Y me dice, vengo a darte lo que Dios me dio que te diera. Y yo sentí la presencia de Dios en ese carro. Yo llorando y hablando en lengua. Lo demás pasajeros viéndome. No comprendían el asunto. Después que esta mujer oró por él y me le dijo al conductor, por favor, déjeme por aquí. Y la mujer se bajó a aquella anciana. Yo todavía iba temblando con la gloria de Dios. Cuando llego en ese lugar, yo recuerdo que en el sitio donde me fui a quedar para predicar a campaña, oraba yo desde las dos de la madrugada hasta las dos de la tarde. Pero en esa madrugada, yo veía como en mi ventana reflejaba una luz. Escuche, la luz del poste reflejaba la luz a la ventana. Y yo veía como una persona se convertía en un caballo. Y volvía a darle golpe a la pared. Y yo seguía clamando a Dios, clamando porque es que allí donde estaba, estaba alrededor puro brujo. Y puro santero. Y orándole al Señor, orándole, orándole para no tener miedo. Usted se fija en una sombra que usted ve de un hombre que se convierte en un caballo. Es terrible. Y así estuve orándole a Dios, orándole. Y yo recuerdo que la primera noche Dios me hizo que me ganara 40 personas. La segunda noche Dios se ganó 25. Y así sucesivamente. Y cuando movimos las glores de Dios, y Dios hablando, cumpliendo y sanando. Recuerdo que ya el último día prediqué dentro de la iglesia. Y Dios me dijo, dile al pastor que se pongan en medio de la iglesia y los abuejas los abracen. Cuando yo digo esto, empezó la gente a tirar un llanto fuerte y abrazaron a su pastor y empezaron a pedirle perdón al pastor. Y hubo una reconciliación. O sea, es como Dios te mueve dentro del ministerio. Es algo poderoso, como Dios habla. Pero es algo tan tremendo. Y así muchas manifestaciones que he visto en este caminado, mi hermano. Bueno, mi hermano, sabemos que hay muchísimo más por contar y lo vamos a hacer en el próximo video. Ustedes van a ver pues hasta aquí con el hermano Manuel Fernández. Hoy, noche de bendición, noche que realmente le hemos puesto la gloria y la honra a Dios sobre todo este testimonio tan espectacular. Realmente yo sentí mucho la presencia de Dios. O sea, es algo que pronto uno dice, wow, estar en la cárcel por un año con todo este tipo de personas que practican la hechicería, que practican la brujería, que son asesinos. O sea, yo con mi edad, yo no me imagino estar en ese tipo de situaciones. Y pues hasta aquí llegamos, mis hermanos. Nuevamente, pues les doy gracias por quedarse hasta el final de este video. No olviden seguir pues la Gran Comisión Radio en nuestra página de Facebook, en nuestra página de YouTube. Y nuevamente agradecidos con nuestro hermano Alex Real y pues sin él no estuviésemos haciendo esto. Dios les bendiga a todos gigantemente y nos vemos en el próximo testimonio. No se lo pierdan. ¡Gracias! ¡Gracias!